¿Estás listo? No se detiene, hay que saber los colores se defiende Con libertad ante todo carbonero, siendo sincero para vos es lo que hacemos Se pierdo, este equipo se la juega, se petró y apuró por vos Desde siempre mira sol aunque le duela, acá está el mago y Peñarol haciendo escuera Porque somos infinito, porque esto se hace a pulmón, porque Peñarol son mi familia, son mi casa y mi religión Siempre vamos a estar con vos Se pierdo, este equipo se la juega, se petró y apuró por vos Desde siempre mira sol aunque le duela, acá está el mago y Peñarol haciendo escuera Siempre el mago y Peñarol haciendo escuera Siempre el mago y Peñarol haciendo escuera Siempre el mago y Peñarol haciendo escuera Acá está el mago y Peñarol Acá está el mago y Peñarol Siempre el mago y Peñarol haciendo escuera